El guerrero no le gusta Si me digas y te invitas a la pista a bailar Si te invitas a la pista a bailar Échate pa'ca, vamos a disfrutar Échate pa'ca, vamos a gozar El guerrero no le gusta, aquel otro loco 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 Estamos aquí gozando, vamos todos a bailar Estamos todos, vamos todos a bailar Aquí en Guayanilla, vamos a disfrutar En la casona del triángulo, vamos a gozar El guerrero no le gusta, aquel otro loco Me quiero darme la vuelta, aquel otro loco Me quiero darme la vuelta, aquel otro loco Me quiero darme la vuelta, aquel otro loco Óyelo Eso Y Medina, loco que está, y vamos allá Y Yara, loca que está, y Lucy, loca que está Y Medina, loco que está, y el Guerrero, loco que está Y los que están allá atrás, loco que está Y los que están por acá, loco que está Ay, mi madre Y Medina Quiere swing Swing, swing, swing Y la cocinera, loca que está, y vamos allá Loca que está, y la dueña Loca que está, y los que están bailando Loco que está, los que están gozando Loco que está, los que están sentados Loco que está, los que están parados Loco que está, y el Guerrero Loco que está Sigue ahí, sigue ahí Dale el mambo, dale el mambo Y este mambo está Sin límite Otra vez Repite mambo, repite mambo Machúcalo, machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo, machúcalo Y Lucy, loco que está, loco que está, si la saca a bailar, loco que está, si la loco que está, dale refresquito, loco que está, dale tome una aguita, loco que está, eso, y en la cámara, y ahora, sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo, no te quite, no te quite, no te quite, no te quite, aquí en la casona del triángulo, donde mejor se pasa, si la saca a bailar, loco que está, si la saca a gozar, loco que está, dale cervecita, loco que está, dale roquito, loco que está, dale un palito, loco que está, dale de tome, loco que está, y Medina, loco que está, y Medina, loco que está, ese es el más loco de tome. Oye, y seguimos, imparable, y aquí para el mundo, otra vez, guapa. Y el guerrero, loco que está, y los que están bregando con el celular, loco que está, seguimos aquí, loco que está, seguimos allá, loco que está, llegó Santa Claus, loco que está, y el trineo, loco que está, gozando, gozando, loco que está, en Guayanilla, loco que está. Síguelo bailando, síguelo gozando, como anoche, como anoche, y dale al mambo. Y de aquí para casa, otra vez, para casa la vecina, otra vez. Loco que está, aplausos ustedes mismos, seguimos gozando, seguro que sí.